¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Buenas tardes, bienvenidos a Sentido Común. Son las seis de la tarde de este miércoles veintidós de febrero caluroso en la capital, aunque las noches está refrescando un poquito ya, tengo la sensación en la mañana, tuve que levantar muy temprano, salí a la calle a las seis de la mañana y salí con polerita y short. Y no estaba polerita y short exactamente. Pero bueno, ya es señal de que el fin del verano, aunque termina astronómicamente el veintiuno de marzo o por ahí, ya se empieza a notar una cierta diferencia, creo yo, lo que es muy bueno, que por lo menos refresque un poquito en las mañanas y en las noches, tal suerte de poder dormir más tranquilo, en este tórrido, tórrido verano que hemos tenido en este inicio de 2023, con una relativa buena noticia en estos días, que se están pareciendo más a los febreros típicos, porque ya está decayendo un poco el tema de los incendios forestales, a pesar de la situación que se vive en Coronel, donde se había quitado evacuaciones de última hora también, porque se acerca a lugares poblados, los incendios forestales. Pero hay cierta mejoría en las condiciones meteorológicas, de tal suerte que en la próxima zona debiera amainar en algo, lo que está pasando hoy en el sur de Chile. Voy a saludar a don Pato, don Patricio Gajardo, Lago Marcín, que me proponía, don Pato. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Bien, fue un gusto de saludarte. Me proponía, Pato, un desafío que a mí es muy difícil. No, pero antes que hables la conversación, es que antes, que tú siempre habías mencionado el cambio climático, efectivamente, como pasado el 15 de febrero, empezaba a refrescar un poquito más. Yo encuentro que todavía sigue haciendo demasiado calor si lo comparamos con otros años. En serio, ese apunte quería... O sea, yo, lo más probable, Pato, es que este febrero, en temperatura máxima promedio, sea el febrero más cálido desde que hay registro. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí. De la historia registral. Es decir, tú mencionabas que en la mañana saliste temprano y tuviste que usar un chaleco, algo así. No, no, no. No, no, no. No, tampoco. No, no. No, pero estaba más fresquito. Una brisa había ahí, por lo menos, en esa amplia avenida por la que... Oye, sí, no, el Pato me ponía el tema siguiente y un desafío para mí, porque yo no veo televisión, lo he dicho acá muchas veces, hace muchos años, y eso incluye no ver el Festival de Viña, naturalmente. Pero me decía el Pato, y te dejo aquí el tema, Pato, que el Festival de Viña está haciendo noticias, especialmente este año, por un cambio más o menos radical. En esta edición, entiendo, de la programación, por un lado, de punto de vista musical, de los invitados, de muchos cantantes urbanos, enfocados a públicos mucho más joven, juvenil, que curiosa o paradojalmente no ve mucha televisión, más bien se enfoca o consume redes sociales, que hay... La noche de anoche parece que fue una noche un poco más clásica, el punto de vista de los invitados arriba del escenario, pero que además, en general, está algo más desprestigiado como evento, y eso es el planteamiento que yo he leído algo en redes sociales, pero tampoco con mucho interés, porque no forma parte de mi estar y el temático. Pero sí, un desprestigio que se plasmó, por ejemplo, en lo que fue la entrega de una gaviota, parece que están entregando ahora, a una humorista de apellido Mora, entiendo, ¿no? Él es Mora, sí. Claro, que estaba actuando, que parece no lo hizo bien, la pifiaron mucho, y a pesar de eso, se le regala este premio, una suerte de premio consuelo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es que, a ver, yo creo que aquí hay como un tema cultural, hay que reconocer que el Festival de Viña era un hito, y digo era porque mi impresión es que está dejando de serlo, era un hito en la cultura chilena, independientemente, quizás por esa interacción que se daba entre la persona que se presentaba y el público, que era inédita, porque si uno ve los otros festivales, como el Festival de San Remo, o incluso Eurovisión, o otros festivales, nunca se había dado esa, nunca se daba esa interacción tan directa, que no solamente señalaba el aplauso, o el mérito, sino que también el reproche y el cuestionamiento, y para que estamos con cosas, y era eso lo que marcaba. ¿Y las antorchas, te acuerdas de Otrora? Las antorchas de Otrora. Que eran más peligrosas y que se terminaban por... Muy peligrosas. Después de que, creo que fue Gloria Gaynor, una cantante exitosísima, a un disco que cantaba entre otras I Will Survive, ¿te acuerdas? Así es. Que dijo, apaguen esas antorchas, son muy peligrosas. No, no fire, no fire, no. No fire, sí. No fuego, no fuego, decía. Si me acuerdo, sí, claro. Esa era una imagen icónica del verano, por supuesto. Icónica. Lo que pasa es que... Un encuentro muy fuerte entre los chilenos en el festival. 70 hasta 80 puntos de sintonía. Ojo, alguna vez. Hoy día estamos en los 30, entiendo. Es que independientemente si se veía o no se veía, era como un tema ícono. O sea, se hablaba del festival y en un determinado periodo era como lo que tú estabas señalando, el final del verano. Y era así. O sea, como que terminaba el festival y terminaba el verano. Llegaba marzo. Nos aparecía marzo. Y creo que el festival está perdiendo esa energía. Lo que pasó anoche, que no es primera vez es esto que se le entrega a una persona que no tiene ningún mérito. Mi impresión es que... No estoy diciendo que no tenga mérito ella como humorista. A lo mejor lo tiene. Yo la he visto en televisión, Belén Mora, que era el personaje que tú mencionabas. Sino que ayer no estuvo bien. Y objetivamente se dio esta reprobación del público. El monstruo famoso que se expresó. Y se expresó de manera muy directa. Ahora, puede haber una combinación de cosas. Porque efectivamente las redes sociales, que son muy importantes, había una predisposición negativa. Ella tiene una posición muy militante políticamente. Sí, claro. Entonces... Sí, te quería mencionar todo eso. Y hablando con otro hecho, cortito, Pato, que tiene que ver con... Ella se construyó públicamente como personaje, entre otras pantallas, a través de las pantallas de la red. Del canal de televisión que está pasando el día por un desangre absoluto previo o la antesala va a desaparecer, aparentemente, como señal televisiva o ser vendida. Pero aparentemente va a desaparecer porque, claro, la televisión ha sufrido un deterioro en términos de sintonía, de auspiciaje o de avisaje muy severo, en razón de la multiplataforma, en razón que es mucho menos vista hoy día que antes, y una sorpresa de otras cuestiones. Pero que desaparezca o muera un canal, como ese canal, como fue de militante ese canal, Monocorde... Porque fue un canal militante, Juan José. En la red es una demostración de canal militante. Fue muriendo conforme fue cambiando la sensación ambiente sobre esa militancia, creo yo, del canal. Y yo tengo la impresión que en parte este fracaso de esta señora o señorita, que yo no la había visto nunca, pero puede tener que ver con eso. Ella se construyó a través de la pantalla de la red, creo que tiene una pareja con la que trabaja, o no sé, que también tienen la misma lógica, ¿no verdad? Y tal vez parte del 62% del 4 de septiembre estuvo presente en la antesana a través de las redes sociales, en contra de lo que representa ella como personaje y su postura política, y durante el... y en la misma Quinta Vergara, a lo mejor también hubo parte de ese público que no... que no comparte nada más. Ahora, yo entiendo que la rutina de ella ayer no fue tan política, ¿ah? No, 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 para nada. Yo comparto el diagnóstico, porque fíjate tú que cuando la anunciaron hubo pifias, y efectivamente las redes sociales se fue creando un ambiente en su contra, incluso mencionándose Twitter, en la cual ella cuestionaba al Festival de Viña por ser una reunión de fascistas, o sea, con críticas políticas fuertes. Pero hay que reconocer que su performance de ayer no tuvo un componente político, sino que fue aburrida, fue fome. Ah, ya, ah, ya. El tema no creo que pasó, necesariamente, o sea, ella podría haber salido bien parada, si es que se hubiera ido en el momento oportuno. Creo que el problema de ella fue que quiso alargar el cuento, tener la gracia suficiente, y sí, había una resistencia, vuelvo a insistir, y yo comparto tu diagnóstico, que el 62% se reflejó ayer. En parte a lo mejor hubo eso, en parte, ¿no? Sí, porque hubo pifias, hubo pifias cuando lo anunciaron. Ah, correcto. Y eso es verdad. Antes de que dijera nada, ya hubo pifias. Pero hay que conocer que por lo menos sus 15 minutos iniciales se le dejó expresarse, y tuvo algún relativo éxito. Fue después que ella alargó el cuento, y creo que tuvo un, pero más allá de su actuación particular, porque yo no soy opinólogo tampoco de la parte festivalera, y no soy muy ácido tampoco a ver el festival desde hace mucho tiempo. Antes lo veía, lo reconozco, como creo que todos los chilenos lo veían. A mí me tocó ir muchas veces, pues como público, porque TVN nos llevaba, TVN nos llevaba los rostrillos de la época, nos ponían en primera fila ahí, qué sé yo, entonces pinchaban al artista y pinchaban al rostrillo que estaba pasando resto o no, digamos, ¿ah? Pero sí, un montón de detalles por dentro de cómo es el festival, y lo pasé bastante bien con algunos artistas, un poco menos con otros, pero, pero, sí. Pero hubo una época de gloria, Juan José. Sí, pero en los 80 mató, ¿no? No, yo estoy hablando de los rombín algo. Ah, ya. En los 80, diría yo, que fue... En los 80 fue el topo. Sí, 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 sí. Nada, yo, yo, la única cosa que me llamó la atención a mí hace varios días ya, que se iba a hacer o se hizo, entiendo, una suerte de gala, que es una pasada de personas que salen en televisión por una alfombra que debe ser, supongo, roja, digamos. Era roja, sí. Con ánimo de lucir y de ser aplaudidos, obitoreados por un público que esta vez parece que no iba a estar, ¿eh? No iba a estar tras, o cerca, por lo menos, de, de, de esa pasarela. Yo pretendía en algún momento, pero me dio, aquí me manda Willy Díaz, que está escuchando el gran Willy Díaz. ¿Ya? Lo que pasa es que en una de las ediciones que me tocó ir a Viña, hacia Antioquia, en la Quinta linda bufanda verde, bastante vistosa, y se apreciaba que lo estaba pasando muy bien yo por el show y por la compañía que tenía a mi lado. Willy ahí me, 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 me. ¿Te recuerdas? Me recuerdas. Pero está bien, pues. Vamos a tener que conversar un poco más el tema más adelante. Sí, no, mi sensación ambiente a propósito de la, de la gala, que lo único que me llamó la atención a través de redes sociales, alguna expectación por aquello, le pretendían dar al parecer una alguna onda de medio ecológica, esta vez cuando eso es de suyo ridículo, es una expresión de opulencia, de una suerte de desfile tipo versallesco con el, con el público que iba a desayar a ver pasar al rey, digamos, ¿no? Y a su cuerpo. Exacto. Es una cuestión de, de ese calado de absurdo. Es la friabilidad en su máxima expresión y yo quería haber mandado, pues ya no uso redes sociales, un mensaje marcando a través de ese mensaje toda mi distancia y desprecio respecto de ese tipo de expresiones porque no representan ni la cultura, ni la creatividad, ni el talento de los músicos chilenos. No son nada. Pero que sabes, mira, yo te quiero recordar una frase, ¿ah? Que a mí también me gusta la historia, yo soy historiador de origen, así que a pesar que me indicaba otras cosas. Bueno, Eva Perón, cuando iba a las poblaciones marginales, a las villas miseria, se arreglaba muchísimo y usaba piel. Después ella, de su viaje a Europa, ella empezó a usar ese icónico vestido negro y el pelo tomado hacia atrás. Pero antes, cuando se transformó en la líder de los descamisados, ella siempre decía a la gente pobre, le gusta ver a sus líderes bien vestidos y elegantes, con ropas que a lo mejor nunca van a usar ellos, pero se sienten representados por una persona que llega con lujo y llegaba con abrigos de pieles y cosas muy elegantes y de hecho creando todo un estilo. Entonces, cuando se habla de las galas y esta cosa ecológica, yo creo que hay que darle la verdadera dimensión a las cosas. Las galas son expresiones... Ridículas también, perdona, pero... Bueno, ridículas, pero... Visualmente, no sé, pero a mí no... Todo el mundo hablaba de la gala de Viña, hablaba en términos del vestido, la ropa, el qué usó uno, qué usó el otro, y eso tenía un rating bastante bueno, incluso muy superior al festival en los últimos años. Entonces, quiere decir que la gente le sigue, siguiendo la lógica de Eva Perón, gustando ver a sus personajes, a los personajes conocidos, de alguna manera con una vestimenta que a lo mejor ellos no usarían o no pueden usar o lo que sea, pero son momentos. Además, no solamente una cosa de Chile, en el Oscar lo vemos, en Canes, es decir, en muchos festivales, en la gala es el inicio más elegante, y yo diría que esta cosa ecológica lo distorsiona, le hace perder el verdadero sentido de las cosas, o sea, no todo tiene que ser pobre, ni todo tiene que ser ecológico, ni todo tiene que ser, no sé... La sensación es que es tan visiblemente ridículo a esta altura el campeonato, una gala en un país como el que estamos viviendo, con la deconstrucción que ha vivido Chile, con la energía que tiene la delincuencia en las calles, en el ánimo de las personas, es tan ridículo, tan contrafactual, tan distónico, si tú quieres, que tuvieron que buscar en el buenismo... Tú lo habrías suspendido, tú lo habrías suspendido... O sea, yo no se me hubiera ocurrido hacerla, pero bueno, que tuvieron que buscar en el buenismo alguno de los ismos para gozárselo y hacerla pasar más piola, y encontraron en el ecologismo, en ese buenismo, un ingrediente que les podía servir y se lo pusieron encima, y fue bien, parece controversial eso también, digo, pero... Fue controversial porque tampoco tuvo eso, digamos, tampoco fue... Tampoco fue tan así, mira. Tampoco fue tan así. Fue una frase, como todo, como todo, aquí este país que hacemos como si, como si fuera. Como si fuera, sí. No, no es, en realidad. Ya las instituciones hacen como que funcionan, pero no funcionan. Me dice... J.J., no es que Belén Mora se formó en Morandé con compañía. No tengo idea, maestro. Alguien me... Claro. No, 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 sé. Pero sí sé, porque trabajé en ese canal, que parte de su trayectoria, y yo dije, se formó en parte, el señor que me aporta, gracias, pero se formó en parte en esa pantalla, se formó también como ícono o imagen pública, supongo yo, a través de la red, y por eso quería yo, a ver, asociar de alguna manera ese destino de la noche, que no estuvo bien, con el destino que va a tener seguramente ese canal, que va a desaparecer. Todo indica, yo no tengo la bola cristal, pero todo indica que va a desaparecer y la gran causa es haber desatendido a un público que, en general, es más ecuánime, y apuntó a un público de nicho refundacional extremo, permanentemente, con una editorial muy pobre, además, con programas muy mal hecho, muy sesgados, con desinformación más que información, con periodistas enteramente comprometidas en una línea de izquierda bien furibunda. Entonces, bueno, yo buscaba asociar aquello, pero puede que no, si estas son especulaciones. Vaya a saber uno, en parte, a lo mejor, el resultado de ella de ayer tuvo ese componente. No todo, no todo, Juan José, no todo tuvo ese componente, pero en parte, sí, 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 yo creo que intenten ridículos negados. Ahora que ella se hizo conocida, Morandé con compañía, sí, pero no con un humor tan militante, pero sí he tenido una postura muy militante. Entonces, es muy difícil disociar esas dos cosas en un país con el nivel de polarización que tenemos. Ese es el tema. Ese es el tema. Ya, que nos aporta también, don José, nos dice absolutamente de acuerdo, JJ, esta gala es una muestra patética de un arribismo snob, pero atención, estos eventos son producto de la decadencia cultural de nuestra población. Por supuesto. A mí me tocó lo que decías tú también, el snobismo ya llevado al extremo. Me tocó en alguna gala antes yo salir de Televisión Nacional, obligado a ver la gran editora, además, de algún noticiero. Ya. Esto que había una cámara chica en que tú metías en una caja, en viernes, así como pomposa, y tú metías la mano para mostrar las joyas. Ah, sí, 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 sí. Yo decía, por favor. No te puedo, en serio. Entonces, claro, yo no puedo estar más distante, no ha sido jamás de mi interés ese tipo de tema. Me ha tocado, paradojalmente, estar en el festival varias veces, en calidad de público, privilegiado, de primera fila. Pero, pero claro, le tengo mucha distancia al evento, porque además, de verdad, Pato, hay hace mucho rato que nos surge ahí un encuentro cultural interesante, creativo, luminoso, trascendente, que es lo que está convocado a ser el festival que parece ser, o seguir siendo, el más importante de América Latina, te lo dicen en todos los competidores que vienen acá, y que tuvo precedido toda esta polémica de, primero era así, una orquesta, imagínate, un festival. Es una vergüenza. Después se baja un cantante por razones que todavía no están tan claras, no tengo idea, le maná, ponen, se baja después un humorista, porque a ese cantante que se baja lo reemplazan con una, un par de chicas que no tienen nada que ver con el público, este humorista, entonces no le conviene, yo lo entiendo perfectamente, cuida ahí su patrimonio, mi patrimonio soy yo, no es verdad, en el caso de este humorista, me van a poner ahí, y me van a someter a un riesgo que no estoy dispuesto a correr, y me parece absolutamente lógico lo que hizo. Después renuncia uno de los productores ejecutivos. Así es. En fin, hay un largo historial de... Pero sabe, el problema principal, aparte de todo, si es snob o no snob, porque las cosas de snob también tienen su sentido y su lógica, en un país que está viviendo situaciones tan complejas, también hay que divertirse, pasarlo bien, y hay que ser, a veces medio snob, yo no tengo problemas con eso. El problema es, sabes tú, la calidad de los artistas. Antes uno sentía que era un privilegio venir al Festival de Viñas, y si uno ve, por ejemplo, el documental de, no quiero hacer publicidad, de Ruiz Miguel, lo invitan por primera vez al Festival de Viñas, en el documental, él está, pero no lo puede creer, o sea, que va a ir al Festival de Viñas. O sea, yo no creo que esa sensación hoy día se produzca, honestamente, si consideramos este festival. Entonces, en ese sentido, hay una degradación a lo que significa como ícono el Festival de Viñas, independientemente que lo veamos, no lo veamos, que nos guste, no nos guste, que esté reemplazado por las redes sociales, etcétera. Pero ya no viene lo mejor de lo mejor, y no es un privilegio venir al Festival de Viñas como era hace unos años atrás. Fíjate, ¿eh? Don José Anguita también nos ha puesto otra vez, dice JJ, en San Remo, el comediante Roberto Peñini, creo que el mismo de La Vita Verla, ¿no? Así es, el de La Vita Verla, que es preciosa esa película. Qué película más linda, oye, qué maravilla. Qué película más linda, La Vita Verla. Sí, hizo una performance, dice, brillante, desde Dante, fíjate, desde Dante a la unificación, me imagino la unificación italiana que tiene... italiana, sí. 160 años ya casi. Una muestra de la distancia cultural, las temáticas, nuestro humor es literalmente, dice José, genital. Fíjate que... ¡Qué buena! ¡Muy buena! Está muy buena, está genial. Felicita, por favor, a Don José. José, felicita. ¡Muy buena! ¿Qué te va apareciendo? En serio, tú sabes que, a propósito a Don José, yo creo que le va a gustar esto. A mí me llegó un Twitter en la cual me mostraban el Carnaval de Venecia, ¿ah? Entonces decía, si usted está viendo el Festival de Viña, cambie al Carnaval de Venecia porque hemos llegado al final de la degradación. A propósito del Festival de San Remo que mencionaba Don José, ¿ah? Oye, Pato, ¿vamos a corte, Don José, sí? Vamos a corte, parece. Sí, vamos a corte. Hay toda una polémica, Pato, entre el gobierno y el alcalde Jaue, ex precandidato presidencial fallido. Sobre los derechos humanos vinculados al tema Nicaragua y al dictador sanitario, Daniel Ortega. ¿Podemos a la vuelta pegarle un mensaje? Sí, claro. Vámonos al corte y regresamos en breve con más en el sentido común. Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! 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 En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Llámanos. ¡Gracias! 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 Ya, estamos de vuelta a esta hora de la tarde. ¿Qué hora es? En las seis y media justo de la tarde. Estamos en el sentido común con don Pato Gajardo, Patricio Gajardo. Y ya habíamos planteado, Pato, un tema que tiene varias aristas, que tiene que ver con este enfrentamiento que hay entre Daniel Jaudo y el gobierno. Expresa, de alguna forma, lo que dijo Jaudo que iba a ser, que iba a ser una suerte de vigilante y misericordia, si se apartaba un punto, ¿no es verdad?, del programa. El gobierno del presidente Boric. Pero, claro, esto no fue una parte, porque no podía, del programa, porque el dictador Daniel Ortega en Nicaragua ha procedido a expulsar y quitarles la nacionalidad, desterrar a doscientas y tantas personas opositoras, todas a su régimen, ¿no es verdad? Y el presidente Boric, que en esta materia de verdad tiene un liderazgo que me parece importante, y me parece que se va por la equidistancia, sea por donde hay que irse, opina con cierta objetividad en los temas de derechos humanos, cuando son de izquierda también, siendo él un representante de esa izquierda, y teniendo amiguitos de esa izquierda, ¿no es verdad? Y ha ofrecido al presidente Boric, este es el tema, acogida, asilo y nacionalidad a estos apátridas, de facto, que está generando el dictador Ortega en Nicaragua. Bueno, Jadwe dice que se preocupe de los problemas del país, mejor, entre otras varias cuestiones, y es bastante duro con esto, Jadwe. El gobierno le responde a Jadwe, aquí está en voz de la ministra Toad, entiendo, tiene una visión muy distinta de lo que es el compromiso con los derechos humanos de un país. Le responde muy duramente también la ministra del interior de Carolina Toad, pero esto también marca, y por eso creo yo que tiene aristas de interés, marca una distancia al interior del mismo Partido Comunista, en el cual milita, por supuesto, en el Jadwe. El Partido Comunista suscribió ayer una declaración en que entendía que lo que hacía Ortega tenue la declaración, sin mencionar a Ortega, sino que mencionando el régimen nicaragüense, básicamente. Nada más, no mencionó nunca Ortega. Claro, y le parecía que podía ser una violación a los derechos humanos de esa persona, y habla de la historia de Chile en esta materia, y que naturalmente respaldando al presidente, porque forma parte de esa coalición. Entonces, hay ahí un choque de vísceras entre Jadwe y la directiva del Partido, la Comisión Política del Partido, que es la que emite esta declaración, ¿verdad? Y me hace pensar a mí, eventualmente, en que se puede agudizar esa distancia, esa tensión con el correr del tiempo, y separar aguas. Una de las posibilidades que se abren en este año político que se inicia, tiene que ver con que haya una suerte de sisma, o salida pequeña. Yo no sé si Jadwe se podrá llevar a mucha gente. Pero de gente descontenta con la línea oficialista del actual Partido Comunista, dentro del comunismo propiamente tal, y esa gente descontenta pueda, eventualmente, tender a salir, o a querer salirse. Ahora, el problema que tiene salirse de un partido, sin tener otra liana como Tartán al tiro para agarrarse, para decir, en caro, formar otro partido al tiro, es que el timbre se bloquea, el timbre oficial se bloquea al Partido Comunista. Y el timbre oficial sirve para muchas cosas, para financiamiento, entre otras. Entonces, es transformarse en una suerte de paria, y nunca le ha ido bien a los que, desde la izquierda, hacen patriadas solitarias, en la historia política nuestra. Entonces, tengo por ahí mis dudas, lo de Ortega podemos comentarlo también, porque me parece que el tema es muy bueno. A ver, yo creo, primero lo de Jaue, lo encuentro medio relativo, porque él plantea que hay que preocuparse de los problemas de Chile, no de los problemas de afuera, pero hace una mención explícita al tema de los palestinos. Ahí sí, entonces, o sea, se puede uno preocupar de los problemas de afuera siempre y cuando sean los problemas de los palestinos, pero no los problemas de los nicanagüenses. Ahora, yo creo que, señalando lo que tú indicas, esa equidistancia de Orich, yo creo que en este caso fue confusa, y generó un nuevo autogol. ¿Por qué? Porque, a ver, una cosa es la calidad del refugiado, que es la calidad que él podría haber ofrecido y tiene todo el derecho, asumiendo que son personas perseguidas políticamente. El problema está en la nacionalidad, que es un tema distinto. O sea, el refugiado político es una persona que es perseguida políticamente, y ahí yo creo que si él se hubiera mantenido en esa línea de acoger a estas personas como refugiadas políticas, en la cual se les entrega, por el Estado chileno, una cierta mensualidad, incluso para mantenerse, y que va disminuyendo con el tiempo, para que puedan ir insertándose en la sociedad. Y otra cosa es el tema de la nacionalidad. La nacionalidad, incluso el refugiado político, y te digo que es un tema que yo he tratado porque me tocó verlo con profesores que eran los miembros de la Comisión Suprema de Venezuela, que yo trabajé con ellos en una universidad, y por lo tanto me tocó verlos cuando les tocó renovarse el contrato de ellos. Entonces ellos estaban en calidad de refugiados, pero no tenían un carné permanente en Chile. Entonces ahí yo hice unos trámites y hablé con el Ministerio de Relaciones Exteriores el tema. Entonces, una cosa, creo que la señal de Moritz fue confusa, fue desprolija como ha sido este gobierno permanentemente. Evidentemente, se podría haber quedado y habría estado de acuerdo contigo en un 100% si él hubiera dicho, mire, yo los acojo como refugiados políticos. El tema de la nacionalidad, que si tú te fijas, el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha bajado el perfil señalando que ellos van a tener que cumplir las leyes como todas las personas, porque las personas que son refugiadas políticas no se les otorga la nacionalidad a no ser que tengan un determinado periodo de permanencia en Chile y que por lo tanto tengan una voluntad de asumir la nacionalidad chilena. Lo que ofrece el presidente Moritz, que no está en sus manos, entiendo, porque debería pasar por aprobación parlamentaria, es lo que se llama la política. Exacto. Por gracias, que es voluntad del Estado de querer que esa persona sea chilena. Tendría que hacer tendría que generar una iniciativa legislativa en torno a este tema puntual y hay que reconocer que hay otras personas que tienen la calidad de refugiados en Chile y no solamente estos nicaragüenses que entonces esto sería... Lo que pasa es que Ortega les quita la nacionalidad. Lo que pasa es que Ortega les quita la nacionalidad. Ese es el elemento distintivo. Perfecto, les quita la nacionalidad, pero entonces tendría que justificarlo, pero asume, asume Juan José, que hoy día nos encontramos en un contexto político muy complicado para el chilero común y corriente en reconocer y diferenciar con esta invasión migratoria que estamos viviendo los distintos tópicos y la gente que está digamos llegando a Chile. Entonces, una oferta como esta hecha por el presidente da la impresión de que bueno, o sea, ser chileno ahora se otorga a cualquiera sin ningún problema. O sea, si tú vas a las redes sociales esa fue la reacción frente a esta objetividad del presidente. Yo puedo entenderlo en el plano de los derechos humanos, pero como yo le habría aconsejado que los recibiera como refugiados y ahí habría sido consecuente con el discurso que ha tenido el presidente Boric, pero no el tema de la nacionalidad porque el tema de la nacionalidad primero le genera fisuras en su propia coalición como se ha notado con Jadwe y con otros sectores probablemente del Frente Amplio y del Partido Comunista que no ven a Daniel Ortega como un dictador terrible, sino que lo ven como siendo atacado por el imperialismo norteamericano. Entonces, no sé, pienso que es confuso y desprolijo una vez más el gobierno. Puede ser, puede ser. Yo en esta materia me parece que sí, creo que uno, más allá de este episodio en particular, creo que el presidente Boric en este tema no se pierde tanto. en el tema derechos humanos es ahora con cierta objetividad y con poco sesgo que es algo bien extraño en él, ¿no verdad? Pero creo que condenaron a dictadura de izquierda y su violación a los derechos humanos y dejar de lado la solidaridad que han expresado otras democracias regidas por la izquierda de la región respecto a Ortega que me parece vergonzante. Bueno, en esto Boric se pierde poco. Al pan pan y al vino vino del lado que sea y me parece rescatable eso de su parte. Eso no es lo mismo que dicen otros presidentes de izquierda de otros países en ejercicio hoy día. Eso es verdad. Eso es verdad. De lo que pasa en Nicaragua. Entonces, me parece... piensa tú, Juan José, que a México, México no le están entregando la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú porque considera que Pedro Castillo es casi un preso político. Entonces, siendo que él generó el autogolpe en Perú el 7 de diciembre pasado. increíble de Andrés Manuel López Obrador. Es increíble. Es increíble. No porque sea increíblemente destacado. No, es todo lo contrario. Él es increíblemente... Es como macondiano, vive en un mundo paralelo, dice cosas que nadie más que él cree, qué sé yo. A pesar de eso, los mexicanos le dijeron presidente y estuvo a punto de hacerlo antes. Claro. Y fíjale, tú tienes una buena evaluación a pesar de todo. Por lo menos dicen las encuestas. Vamos a ver. Ahora, más que macondiano, yo te diría que en lo que sí se nota de una ignorancia, por lo menos en el plano internacional dramático. Como él dice, la política exterior, la mejor política exterior es la política interior y yo creo que debería dedicarse a eso, a la política interior solamente, porque la política exterior no conoce nada, no sabe nada, ni entiende nada. Y así se nota cada frase que dice y más con esta decisión que tomó de no entregarle al Perú digamos la jifatura de la Alianza del Pacífico justamente que le correspondía porque sería reconocer un golpe de Estado cuando el golpe de Estado lo hizo el presidente Castillo, no la presidenta Borbán. El golpe de Estado lo dio la clase política peruana, mira lo que dice Claro, por eso. Los que sacaron a, a ver, Castillo se iba escapando, lo pillan, lo destituyen antes incluso de que, antes que lo arrestaran incluso lo destituyen. Fue más bueno en paralelo todo esto. Claro. Creo que son, si no me equivoco, 130 de los miembros del Congreso peruano. Votaron entre tu 106, 109, no sé, a favor. Fue contundente. Dos o tres y el resto que se obtuvieron. O sea, toda la clase política peruana representada ahí, claro, para sacar a Castillo. Entonces, dio el golpe de Estado la clase política legítima del Perú, elegida por los peruanos. Eso es lo que sostiene, en resumidas cuentas, este ignorante que entiendes tú que es el, y yo lo encuentro en Macundiano, el presidente de México. Es que tú estás siendo muy, yo te diría, positivo, estás evaluándolo, Macundiano, le estás haciendo como una especie de disculpa a una persona que yo sinceramente pienso que es de una ignorancia, particularmente en tema de política exterior dramática, siendo presidente de México, que no es cualquier país. No, no es cualquier país. No. Es la segunda potencia latinoamericana por lejos. La segunda potencia, en términos de tamaño de mercado, yo creo que sí, por supuesto. después de Argentina había... No, pero Argentina se vino abajo, pues, cuando usted... En tamaño me ha echado, te decía. Ah, claro, por mucho tiempo, pero ya Argentina se vino abajo. Sí. Y México le está compitiendo a Brasil, ¿verdad? El paso que va, si es que Brasil no empieza a tener mayores niveles de crecimiento, podría ser México la potencia que lo reemplace. Hay que tener un PIB más grande que el brasileño, pero bueno, ya. Le falta todavía, le falta, le falta. Pero, pero vamos a ver, pues, vamos a ver si con Lula sigue creciendo como estaba creciendo con Bolsonaro, porque con Bolsonaro no estaba creciendo Brasil, sí, por mucho que se critique a Bolsonaro. Ah, no, por supuesto. Don Pato, que nos quedan como siempre la pila de temas en el tintero, tenemos tiempo ya mañana de seguir, pero nada, siempre, como siempre, un gusto y un gran abrazo, Pato. Un gran abrazo también, Juan José, que estés muy bien, saludos a José. Tú también. Chao, nos vemos, saludos. Chao. Chao, Pato. Chao.